Bueno, vamos a hablar de cosas importantes verdaderamente, más allá de las bromas que podamos hacer. La verdad es que la situación en Brasil es muy, muy complicada. Muy complicada. Hoy hubo varias noticias que tienen que ver con la situación política, la inestable situación política del gigante del sur, de nuestro hermano Brasil. Primero, bueno, la decisión del expresidente Lula da Silva o de la, en realidad, la decisión de la presidenta, de Ilma Rousseff, de designar al expresidente Lula da Silva como jefe de la Casa Civil, como ministro, sería una especie de ministro de gobierno, de jefe de gabinete, trasladado a la Argentina. Pero, ¿qué pasa? A la par que se conoció esto, trascendió un audio donde, de alguna manera, se intuye que la presidenta Rousseff le había mandado ya firmada la designación para que, según palabra de Rousseff, la uses cuando la necesites. ¿Qué sería si la uses cuando la necesites? Si te vienen a meter en NACA, decís, yo soy ministro, lo está firmado. Claro, tengo fueros, no me pueden... Es porque el objetivo de Lula, digamos, hay dos objetivos detrás de la designación de Lula como ministro. El primero, político, que es reposicionarlo a Lula de cara a las elecciones del 2018, donde ya ha dicho que va a ser candidato, y fortalecer un gobierno muy debilitado como es el de Dilma con la fuerte presencia de Lula. Pero hay un objetivo más escondidito y muy importante también, que es el tema del fuero. Si Lula es ministro, o sea, el que es ministro, tiene fueros que no impiden la consecuencia de la causa judicial, pero sí se la sacan de la órbita del juez que la está llevando, el juez federal Sergio Moro, y pasaría a la Corte Suprema. Ahora, en medio de toda esta historia y de lo que está pasando, porque digo, uno puede... No es lo único, hay más cosas. No, claro, por eso digo... Habrá más noticias en este boletín. Uno puede incluso estar absolutamente en contra de la decisión tomada por Dilma Rousseff, por la presidenta, y sobre todo si esto se comprueba que efectivamente fue firmado antes para que él tenga la posibilidad de acomodarlo a sus circunstancias. Después está la otra vereda, y esto que vos decías sobre el juez Moro. Hoy hablaba con nuestro colega Darío Pignotti, que trabaja para la agencia ANSA. Sí, profesor mío fue un... Ah, bueno. Hace muchos años que él está en Brasil. Un gran periodista, sí. Un gran periodista, además un tipo que está viviendo en Brasil y hace muchísimo tiempo trabajando para ANSA. Y una de las cosas que contaba, que la verdad es que es parte de lo que uno... Nosotros lo veníamos diciendo aquí, pero digo, plasmado en alguien que está todo el tiempo encima de lo que está pasando en ese país, diciendo, bueno, la realidad es que uno no puede poner las manos en el fuego por nadie, prácticamente en este momento, en el gobierno brasileño. Pero, por otro lado, ¿no hay ninguna prueba certera que tenga la justicia en contra de Lula respecto de esta causa que está llevando adelante? No, no, no hay... Hay un departamento lujoso que pertenece a una empresa beneficiada por contratos en la causa de Petrobras, se la menciona, está involucrada. Sí. Y la justicia sospecha, o el juez Moro sospecha que... O el fiscal, en realidad, sospecha que esa casa en realidad pertenece a Lula y que fue otorgada en parte de pago como coima por los contratos con los cuales se vio beneficiada. Pero son toda una serie de suposiciones. Después se habló mucho del tesoro de Lula, porque en el allanamiento que realizaron en su hogar, en su casa, en su domicilio, encontraron muchos regalos que él recibió cuando era presidente. Incluso algunas piezas precolombinas, se habló, artesanales y demás. Sí, unos crucifijos. Bueno, Lula dice que la ley le otorga la custodia como expresidente de los regalos que recibió en su condición de presidente, tampoco está claro eso. Pero hay un clima político muy caldeado, porque ayer cuando se conoció este audio que estamos viendo de fondo, donde se daba a entender que la designación de Lula ya la tenía en el bolsillo como para frenar cualquier detención, hubo un cacerolazo en las principales ciudades de Brasil. El domingo salieron entre 2 y 3 millones de personas, que es muchísimo, a protestar. Hay un perfil determinado del que protesta en contra de Lula y de Dilma, que es clase media urbana. Claro. Lo que pasa que los pobres de Brasil, que acompañaron con su voto preferentemente a Dilma en la última elección, en diciembre del 2014, parece que hubiera sido hace mil años. Es verdad, parece que hace mucho tiempo. No están saliendo a la calle a defender a Dilma y a Lula. Es como que la miran de Coté. Están como a la espera de ver qué sucede y cómo avanzan las cosas. Entonces, la protesta de la clase media se torna mucho más fuerte, porque del otro lado no hay un equivalente. Hay grupos que defienden al gobierno. Hoy hubo enfrentamientos violentos, un golpe de puño, en Brasilia, en ocasión de la designación de Lula, que además no terminó bien, porque a los 40 minutos, un juez, otro juez federal, anuló la designación en función de esta escucha. Y ahora el gobierno apeló y, bueno, sigue. Te quiero contar un pequeño detalle a propósito de esto que vos decís sobre los enfrentamientos. Hoy me contaban sobre una joven, alguien que vive en Brasil. Hoy me contaba el ejemplo de su hija, una adolescente, 16 años, que salió a la calle, estaba volviendo del colegio o algo parecido, con una remera roja, que es el color de identificación del PT. Exactamente, exactamente, del Partido de los Trabajadores. La agredieron en la calle, solo porque estaba vestida con una remera roja. Con lo cual, esto está marcando el clima que vive la calle en Brasil. Sí, sí, terrible. Muy impresionante. Terrible. Muy impresionante. No sabemos, estábamos hablando ahí con Dillon detrás de cámara, cómo termina esto, porque puede terminar en violencia a gran escala. Claro, claro. Porque otro episodio que se va dando en paralelo es el avance del juicio político contra la presidenta. Claro. La Corte Suprema de Brasil había frenado el avance de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados por errores de forma. Ahora fueron corregidos esos errores en cuanto al procedimiento de elección de los diputados que van a integrar la comisión y cuál es el procedimiento a seguir. Y por una amplia mayoría se aprobó hoy la conformación de una nueva comisión que evaluará la posibilidad de iniciar el juicio político a la presidenta, acusada de haber maquillado las cuentas fiscales. Algo que es una práctica habitual en los últimos años, en los gobiernos anteriores a Dilma, y era como que todos miraban para el costado. Claro, nadie denunciaba, nadie decía que no está bien. Nadie denunciaba porque era parte como, bueno, todos lo hacen, es una manera de mantener los números en orden. Lo que se hacía era pedir plata a los bancos para gastos corrientes del gobierno y entonces las cuentas quedaban en superávit. Después que pasaba el control, se le devolvía esa plata a los bancos. Se devolvía dinero y ahí quedaba siempre. Ahí sí, bajaba. Pero bueno. En materia judicial, Lissan, ¿cómo es la historia? Porque teníamos al juez Moro, por un lado, que además es el que lleva adelante este escucha, ahora podemos hablar un poquito acerca de esa escucha, que es bastante polémica, ¿no? Sí, sí, porque no solamente está hecha en el contexto de, por lo menos, uno de los dos ya con fuero, estamos hablando de la presidenta de la nación, y además la da a conocer en los medios de comunicación, no es que la presenta primero como prueba en la justicia. Bueno, hay otro actor en esta película que es la Redo Globo, que es un rival muy fuerte del gobierno de Dilma, de Lula, pese a que, por ejemplo, el PT, el oficialismo brasileño, amagó, pero nunca avanzó con una ley de medios, como sí pasó en Uruguay, en Brasil, perdón, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Brasil no se avanzó con la ley de medios. Y sin embargo, la Redo Globo es otro actor protagónico de esta embestida contra el gobierno brasileño con este tipo de cositas, ¿no? Que espectacularizan la situación, la detención de Lula la supo antes es la Redo Globo que el propio Lula, lo cual no les culpa. No, no, por supuesto, son caminos diferentes. Lo que pasa es que, bueno, uno que sigue la política te llama la atención. De manera de dudas. Y después, por otro lado, la justicia que lleva adelante ahora la suspensión de Lula en su cargo es la justicia federal, ¿no? Es la justicia federal, sí. Y es, digamos, otro camino completamente diferente, con lo cual, ¿le quitan la causa al juez Moro? ¿Cómo es esa historia en materia de la justicia de Lula? No, no, si Lula, digamos, finalmente logra asumir plenamente como ministro, la causa, si siguiera la causa contra Lula, la debería seguir la Corte Suprema, ya no otro juez. Se la quitan al juez Moro, que es un juez de primera instancia, juez federal de primera instancia, como si fuera un juez de acá de La Plata. Exacto. Un juez federal, ¿no? Y pasaría a la Corte Suprema. Seguiría la causa, pero con la Corte Suprema. ¿Y ahora está en qué situación? Digamos, Lula está suspendido de su cargo. Sí, hay un pedido del fiscal de la causa de detención de Lula por esta casa de lujo en un balneario que se supone, o se excusa a Lula de ser el verdadero propietario. La apelación respecto de la suspensión en el cargo de Luis Ignacio Lula. Sí, la hace el gobierno. Claro, y esto puede, digamos, de alguna manera superar este escollo para Lula y que pueda finalmente convertirse en el jefe de gabinete, o es raro, difícil. Sí, pero yo creo que termina en la Corte, porque va a haber contrapelación. No creo que quede con, bueno, sí, está bien, le levantamos la suspensión y asume. Hay mucha enemistad, mucha tensión, mucha violencia que no necesariamente llega a los golpes, pero mucha violencia escondida. La oposición tiene un gran dilema con Lula. O sea, si ellos sienten que si no lo destruyen políticamente hablando, si no lo destruyen, les gana la selección en el 2018. Claro, en el 2018. Es impresionante. Lissan, como siempre, un placer tenerte aquí. No, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.